Es un proyecto de ley que busca fortalecer el sistema político a partir de promover la participación interna democrática de todos los militantes para que sean ellos los que decidan quienes van a ser sus candidatos. Demócratas plantea lo siguiente, la incorporación de un artículo. Los actuales presidentes y vicepresidentes del Estado se encuentran inhabilitados para participar en elecciones primarias en el mismo cargo para las elecciones generales del 2019. Deberían realizarse en enero del 2019 para las elecciones generales de octubre del 2019. Quieren electoralizar prematuramente el país para desplazar el debate nacional del 21 de febrero. Obviamente ellos ya se autonombran, serían los candidatos, los dueños de los partidos y eso es lo que se teme. Manda quien tiene la billetera, la habitable. Amigos de Bolivia Entera, muy buenas noches. Indudablemente el tema del día. Todos hablan hoy de elecciones primarias en Bolivia. No es algo que ocurra en Bolivia. No hemos tenido, uno siempre habla de las primarias en otros países como Estados Unidos. ¿Qué son las primarias? ¿Cuántas personas saben lo que es? Hoy intentaremos ser lo más didácticos posible para que ustedes puedan entender de qué se trata. Y les vamos a contar también que hay una polémica sobre el tema, porque obviamente unos y otros creen que hay muchos intereses en juego. La razón lo contaba de esta manera. Aprueba un proyecto para que elecciones primarias en los partidos se realicen en enero del 2019. El deber, ¿cómo lo informa? Tribunal Supremo Electoral afirma que la ley aprobada por el MAS inviabilizaría las primarias para el 2019. Herbol, más, asegura que Evo irá a elecciones primarias. Página 7, que es lo que dice. El Tribunal Supremo Electoral ve inviable que elecciones primarias se puedan realizar en enero. Opinión desde Cochabamba. También lo informa, sí, el oficialismo busca adelantar primarias en Bolivia entre críticas opositoras. De inmediato nos vamos a ir hasta La Paz, porque vamos a conversar con la Presidenta de la Cámara de Diputados para tener una de las muchas visiones que hay sobre elecciones primarias en Bolivia. Bolivia en vivo. Alianza, contigo por siempre. Presentamos, Bolivia en vivo. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, reporta Alejandra Santa Cruz. Alejandra. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Estamos en la Asamblea Legislativa con la Presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludarla también, Jimena. Siempre un gusto atenderlos. Estamos al medio del debate en su estación en grande del proyecto de ley de organizaciones políticas, el proyecto de ley que presentó el Tribunal Supremo Electoral el 14 de junio ya a la Asamblea, hace más de dos meses. Bueno, hay mucho para hablar de este tema y polemizar, pero lo primero, por favor, para que todo el mundo entienda, ¿de qué se trata esto de elecciones primarias? Bueno, las elecciones primarias en este proyecto de ley que presentó el Tribunal Supremo Electoral tiene la siguiente lógica. Las elecciones primarias se realizan en cada partido político o alianza política, perdón, y el partido político, entre sus militantes, con el voto de todos sus militantes, hombres y mujeres, elige su binomio presidencial y vicepresidencial, es decir, sus máximas candidaturas a nivel nacional. Esta elección por voto popular es administrada, organizada por el Tribunal Supremo Electoral. Simultáneamente, es decir, todos los partidos políticos en una misma fecha llegarán a esa elección primaria, plantearán sus binomios y su militancia votará para elegir finalmente a quienes irán a la papeleta de elecciones generales. Ahora, ¿y quiénes pueden votar? Pueden votar todos los militantes de un partido político. ¿Solo militantes? Solamente militantes. Para cada partido político, ¿no? El resto de la ciudadanía que no es militante, ejerce su derecho a voto en las elecciones generales de octubre del 2019, en este caso. ¿Qué convierte a una persona en militante? El militante es aquella persona, aquel ciudadano que por voluntad propia, sin que medie ninguna presión o coerción, decide ser parte de una organización política, ya sea parte de un partido político o parte de una agrupación ciudadana. Pero también hay otra forma de integrarse a una organización política. Es el caso de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Este tipo de organizaciones no tienen una militancia individual, sino que representan la colectividad de una nación o pueblo indígena y es la organización a través de la cual los pueblos indígenas pueden presentarse a elecciones departamentales o municipales. En el caso de la militancia individual, ¿la persona tiene que registrarse como miembro de un partido o alianza? Claro que sí. Cada vez que un partido político llena libros de militancia y los presenta ante el Tribunal Supremo Electoral, está haciéndose ese ejercicio del registro de militantes. O sea, la persona que sea registrado en un partido político es parte de esa organización política y generalmente recibe un carnet de militancia a través del cual luego ejerce todos sus derechos al interior de la democracia interna del partido. Esto hace que una persona entonces no pueda participar en dos primarias. Así es. Una persona no puede participar en la primaria de dos partidos políticos diferentes o de un partido político y una alianza diferente. Muy bien. Ahora le pregunto, ¿por qué uno no sabe esto, no? Por ejemplo, el movimiento del socialismo, ¿cuántos militantes tiene registrados? Bueno, el movimiento del socialismo en este momento está en un proceso de actualización de militancia. Está recogiendo firmas precisamente de militancia y ese número lo tendremos cuando se concluya este proceso. Pero hasta el momento, antes del proceso de actualización, el MAS tenía alrededor de 270 mil militantes. Ahora dígame, ¿son igualmente válidas las primarias de un partido que tiene 700 mil militantes y otro que tiene 100 mil? Sí. Para esta ley propuesta por el Tribunal Supremo Electoral, cada partido político con el número de militantes que tiene llevará adelante sus primarias. Y el binomio ganador será el que obtenga la mayoría absoluta de votos. O sea, un voto, el que tenga un voto por encima del siguiente. Con un voto se gana. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener elecciones primarias? Bueno, las elecciones primarias profundizan la democracia definitivamente, Jimena. En el pasado, hasta ahora, muchos partidos políticos elegían sus candidaturas a dedo. O porque el dueño o el jefe del partido definía esto. O porque ese candidato o candidata era el que más plata tenía. Eso se acaba. El dedazo, el dueño del partido, se acaba la billetera para comprar candidatura porque será la militancia, a través de un ejercicio democrático del voto, la que defina su candidatura de presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta. Desde la oposición se dice que esta es una jugada del movimiento al socialismo para darle legalidad o legitimidad o una envoltura legal a la postulación del presidente Evo Morales a pesar del 21-F. ¿Qué puede comentar sobre eso? Bueno, que es una absoluta falacia. La habilitación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linero la conocemos desde diciembre del 2017, cuando se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional que habilita estas candidaturas para el 2019. No solamente estas candidaturas, sino la de alcaldes, gobernadores y todas las autoridades electas. Entonces, es una falacia de la oposición. La oposición sabe desde hace más de ocho meses que Evo Morales está habilitado para las elecciones generales del 2019 y por lo tanto está habilitado para las primarias de enero del 2019. Otro argumento también de la oposición es que el MAS intenta dividir a la oposición, es decir, en lugar de que se cohesionen en torno al 21-F, que cada uno tenga su propia lucha, su propia aspiración. ¿Qué puede comentar? Bueno, la fragmentación de la oposición no puede responsabilizársela al MAS. La fragmentación de la oposición ha sido una constante desde hace más de 12 años. En ninguna circunstancia han logrado una real cohesión, porque la oposición no ha logrado ponerse de acuerdo en liderazgos unidos en un programa único, porque tienen intereses diferenciados. Por algo en la Asamblea Legislativa Plurinacional hay fractura inclusive al interior de las dos bancadas que tiene la oposición. Tanto unidad demócrata en la Cámara de Diputados está partida en tres, como el PDC está partido en dos. Y eso no es responsabilidad del MAS, eso es responsabilidad de la oposición. Dígame, Gabriela, le pregunto esto. La Constitución dice que el presidente no puede repostularse. Los resultados del 21-F dicen que el presidente no puede repostularse. El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional dice que el presidente sí puede postularse. ¿Cómo es que una de estas decisiones prevalece sobre la otra? Bueno, eso lo hemos explicado bastantes veces y tiene razones jurídicas y constitucionales. La modificación de un artículo de la Constitución Política del Estado implica una modificación parcial de la Constitución. Ese mecanismo se habilitó cuando se realizó el referéndum del 21 de febrero. Y el resultado ha sido vinculante y ha sido aplicado ya, porque de lo contrario la Asamblea hubiera aprobado una modificación a ese artículo del 168. Esa era una ruta. Otra ruta que no tiene absolutamente nada que ver es la demanda que presenta el MAS ante el Tribunal Constitucional y que termina en una sentencia en diciembre del 2017 que habilita al presidente Evo Morales para ir a elecciones. Al presidente Evo, al vicepresidente, al gobernador Rubén Costa si así lo quiere en su momento, al alcalde Percy Fernández si lo quiere, al alcalde Revilla en La Paz si así lo quiere. ¿Entonces el texto actual de la Constitución no prevalece? No es aplicable según la sentencia constitucional. ¿Y qué le puede comentar como presidenta de la Cámara de Diputados y como miembro del Movimiento al Socialismo a la gente que pide el respeto a los resultados del 21F? Bueno, lo que acabo de decir son dos rutas diferentes, ambas constitucionales y no tienen por qué mezclarse. A las personas que son parte de la oposición que planteen sus opciones democráticas para ir a elecciones en octubre del 2019 y a las primarias en enero del 2019, que construyan un programa, que hagan una propuesta al país, que generen liderazgos claros, que consoliden estructuras partidarias sólidas. Eso es lo que yo le puedo decir a la oposición. Le agradezco mucho, Gabriela, por este contacto con No Mentiras. No, gracias a ustedes, Jimena, como siempre un gusto y estamos para servirles. Buenas noches. Ahora vamos a escuchar lo que dice la gente en las calles. Les preguntamos nosotros si saben qué son las elecciones primarias. ¿Sabe usted qué son las elecciones primarias? Sí, son las elecciones donde se van a elegir a los primeros candidatos, si no me equivoco. No sé. Mucho, poco o nada. ¿Cuánto le interesa a usted la política? Ay, nada, no me interesa nada. Estoy aburrida con la política. No, ni idea. Mucho, poco o nada. ¿Cuánto le interesa la política a usted? Nada. Nada. ¿Elecciones primarias? No, no, no. Mucho, poco o nada. ¿Cuánto le interesa la política a usted? La política, sí, estoy bien interesado. Porque la política, pues, ahorita se habla mucho en el medio, ya, y es importante para el país. No. Mucho, poco o nada. ¿Cuánto le interesa la política? Poco, muy poco. ¿Por qué? No, no es mi tema favorito, digamos. Tengo otros intereses. No. ¿Cuánto te interesa la política? ¿Mucho, poco o nada? Mucho. No. ¿Mucho, poco o nada? ¿Cuánto le interesa a usted la política? Nada. Nada, porque no vivimos de la política, vivimos de nuestro trabajo. No, no. ¿Mucho, poco o nada? ¿Cuánto le interesa la política a usted? No me interesa poco, mucho. Porque no vivo de ello, vivo de mi trabajo. He escuchado, pero ahorita no me acuerdo. Mucho, poco o nada. ¿Cuánto le interesa a usted la política? Bueno, me interesa como ciudadana, ¿no? Que tengo derecho y... Como ciudadana, ¿no? Asumir a mi derecho. No, no, no. Mucho, poco o nada. ¿Cuánto le interesa la política a usted? Muy poco, muy poco. No, no. Pero queremos saber lo que se piensa en otras partes del país. Salimos a las calles de La Paz, hicimos las mismas preguntas. ¿Sabe usted qué son las elecciones primarias? No, la verdad. ¿Para nada? No. ¿Mucho, poco o nada? ¿Cuánto le interesa a usted la política? Poco, la verdad. ¿Por qué? Porque es algo que, la verdad, me interesa muy poco, porque tengo cosas más importantes en que pensar, la verdad. No muy bien. Entiendo que cada grupo político tiene que hacer al estilo de los Estados Unidos, ¿no? Elecciones primarias para llevar a sus candidatos. Es lo que sea. ¿Cuánto le interesa a usted la política? Por ahora, muy poco. ¿Por qué? Casi nada. Porque mi actividad es completamente profesional. No tengo nada que ver con la política. No, no lo sé. ¿Cuánto le interesa a usted la política? Muy poco. ¿Por qué? Porque, al menos en el país, no es nada positivo. Por eso. Poco. ¿Mucho, poco o nada? ¿Cuánto le interesa la política? Nada. Nada. ¿Por qué nada? Es que más me enfoco en lo que es mi trabajo y la verdad es que no estoy a favor de ningún partido, ni opositores, ni del gobierno, nada. No, pero debe ser como Estados Unidos, yo creo, ¿no? Donde cada partido hace una elección interna para sacarse presentando. Supongo que es eso, porque no explican tampoco, ¿no? Mucho, poco o nada. ¿Cuánto le interesa a usted la política? Me interesa mucho porque en realidad la política es lo que se instala en el Estado, ¿no? Y es lo que dicen los parámetros de cómo la sociedad se va a mover, ¿no? No, no sé. Mucho, poco o nada. ¿Cuánto le interesa a usted la política? Bueno, en momentos no nos interesa tanto, pero vemos que la política realmente está haciendo estragos en la sociedad, ¿no? En todas las convulsiones sociales que existen y a pesar que no vivimos de nosotros de la política, vivimos cada uno de su trabajo, ¿no? No. No. ¿Mucho, poco o nada? ¿Cuánto le interesa a usted la política? Ah, no mucho. No mucho. ¿Por qué no? Porque es, hablar de política es dañarse de persona a persona. Entonces, la politiquería, ¿no? La que mayormente se emplea. Política es otra cosa, lo que uno tiene, lo que uno piensa. Selecciones primarias, ¿no? No. ¿Mucho, poco o nada? ¿Cuánto le interesa a usted la política? Poco. ¿Por qué poco? Porque no soy tan familiarizado con la política. Entonces, por eso que mi punto de vista es poco, ¿no? Me interesa un poco. Es un partido político para... Bueno, lo hacen los partidos políticos, ¿no? Creo. Y él sacan uno para... Bueno, un candidato para que se presenten a las elecciones. Sorprendente, ¿no? Tampoco le interesa la política a tanta gente. En instantes vamos a estar con invitados que nos van a orientar mucho más. Antes, miren, se vino de rojo Mariana Pinedo. Buenas noches, Mariana. Muy buenas noches, Jimena. ¿Quieres saber cuál es tu universidad? Ven, estudia y descubre por qué somos tu universidad. Udabol. Udabol. Cuenta con más de 21 carreras a nivel licenciatura. Moderna clínica de simulación médica. Clínica odontológica. Y plataforma virtual. Inscríbete y descubre por qué somos tu universidad. Dos invitados tenemos. Quiero saludar a Ricardo Paz, analista político. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Un placer estar aquí. No mentiras. Los saludo también a Fernando Molina, periodista, escritor, analista. Bienvenido. Hola, Jimena. Buenas noches. Fernando, son buenas noticias esto de las elecciones primarias. No es cuestión de bueno o malo. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, va a depender de la posición de cada quien, ¿no? Hay una justificación de parte de los proyectistas del Tribunal Electoral que es interesante, digamos, pero lo que cuenta ahorita es qué papel va a jugar, qué incidencia va a tener en el juego electoral inmediato, ¿no? En el juego político coyuntural. Y ahí la división es entre oficialismo y oposición, por supuesto, porque hasta donde he podido recolectar, todos los partidos de oposición se han manifestado en contra, ¿no? De la ley que el MAS está acelerando para aprobar, porque se entiende que le conviene al MAS y que en cambio perjudica a la mayor parte de la oposición, a toda la oposición. Eso habría que debatir, analizar ahora, ¿no? Fernando, ¿y cómo te identificas? ¿Oficialismo, oposición, ninguno de los dos? Bueno, yo creo que muestra esta ley que no hay neutralidad electoral. Una de las premisas de la democracia es que las elecciones... No, Fernando, permítame. Fernando, Fernando, perdón. Lo que te preguntaba, la pregunta, de repente la hice mal. Fernando Molina, ¿cómo se identifica? ¿Como oficialista, como opositor o como ninguna de ambas? No, yo soy opositor, sí. Sí, un opositor moderado, pero opositor, sí. Opositor. ¿Qué te define como opositor? Bueno, por ejemplo, el hecho de que no estoy de acuerdo con la reelección, ¿no? De Evo Morales, me parece que el MAS ha perdido una oportunidad de institucionalizar su poder de una manera que sea más sostenible, digamos, y que permita la incorporación de otras visiones del país. Bueno, hay una serie de cuestiones, tiene que ver también con mi trayectoria personal a lo largo del tiempo. Sin embargo, no, tampoco considero que, digamos, que el MAS sea lo peor que le ha ocurrido en el mundo, en la historia de Bolivia. Sí encuentro que hay una constante tendencia en este partido a operar en las leyes y en las reglas democráticas, de tal manera que la cancha se incline un poco a su favor, ¿no? Y eso es bien peligroso porque va desgastando, digamos, las condiciones de convivencia pacífica, porque el otro lado empieza a perder confianza y empieza a maquinar soluciones que no son necesariamente pacíficas o democráticas. Entonces, se presenta ahí una situación que ya hemos visto en países cercanos, es muy conflictiva y muy peligrosa para la convivencia, ¿no? A mí me preocupa el hecho de que el gobernador Costas, por ejemplo, haya dicho, si va Evo Morales a las primarias, nosotros no nos vamos a presentar, ¿no? Eso ya significaría que uno de los partidos más importantes de este país no participaría en las elecciones, ¿no? Si eso es seguido por el resto de la oposición, podría llevar a una situación parecida a la de Venezuela en que la oposición se abstiene de participar en las elecciones y eso, sin duda, sería para mí una mala noticia, un problema, porque considero que, pese a todas estas dificultades, el único marco pacífico para resolver nuestras discrepancias sigue siendo el marco electoral. ¿Es posible ver en el horizonte, Fernando, búsqueda de soluciones por vías no pacíficas en Bolivia? Desgraciadamente, la violencia siempre está presente, ¿no? Ahora, Hugo Moldis, por ejemplo, ha dicho la violencia, si la oposición habla de violencia es porque la está preparando, ¿no? Yo creo que más bien se puede pronosticar la violencia a partir del hecho de que el sistema político no incorpora, no acoge en igualdad de condiciones a todos, ¿no? Puede haber violencia también en caso de que, por ejemplo, se presente una elección muy desfavorable para el presidente y este se imponga por encima de los votos o algo así, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser la oposición la que provoque la violencia. En todo caso, una de las condiciones de la convivencia pacífica es un sistema político que sea capaz de unificar y de expresar a las minorías o por lo menos de hacer que las minorías sientan un respeto debido a las decisiones de las mayorías. Si eso se rompe, tarde o temprano pueden surgir problemas de convivencia, ¿no? Y de pacificación. Más allá de que la violencia pueda venir de un lado o del otro, ¿sí se puede ver en el horizonte riesgo de búsqueda de soluciones violentas a la política en Bolivia? Mira, por ejemplo, si la oposición decide no ir a las elecciones, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir entonces es que Evo Morales, digamos, con algún candidato que aparezca, como ha ocurrido en la última elección venezolana, se imponga y sea declarado ilegítimo, ¿no? Entonces, ya vamos a tener un gobierno que una parte de la población no va a reconocer, o por lo menos algunos representantes de una parte de la población no va a reconocer. Y eso en cualquier circunstancia de conflicto, una crisis económica, una mala decisión del gobierno, etc., puede llevar a enfrentamiento, ¿no? Y hemos visto inmediatamente después de la decisión del Tribunal Constitucional habilitando a Evo momentos de tensión en las calles, ¿no? Esta es una tradición boliviana. Evidentemente, las clases medias, que son las clases que están principalmente con el 21-F, no tienen la costumbre, no tienen la misma tradición que los sectores sindicales para expresarse a través de lo que Ricardo llamaría las minorías eficientes, ¿no? Seguramente lo va a decir. Pero, aún así, eso puede aprenderse y puede darse en el tiempo, ¿no? Hemos visto esto en Venezuela, por ejemplo, donde la oposición también es una oposición de clase media, más acomodada, no dada a la acción política violenta. Sin embargo, se han dado casos muy serios de enfrentamiento, muchos muertos, ¿no? En Nicaragua también. Bien. Entonces, no es menor el hecho de que se resquebraje la confianza. O sea, el MAS se basa mucho en su propia argumentación, en su propia dinámica. No se da cuenta de lo que está causando al otro lado de la barrera, de la muralla, ¿no? Es verdad que la gente tal vez no entiende el debate en toda su integridad, como ha mostrado la encuesta que ustedes han hecho, el sondeo que han hecho. Pero los sectores politizados, ¿no?, que son los que activan finalmente la democracia, tienen que ser incorporados de una u otra manera. Si no hay una incorporación consensual, normativa, etc., entonces se convierten en elementos disfuncionales, en elementos de conflicto. Y eso es negativo y eso no lo está viendo el gobierno. No está viendo cuáles son los efectos políticos en la cohesión social de sus constantes iniciativas, digamos, sesgadas o inclinadas más hacia un lado que hacia otro, ¿no? Ahora, Fernando, bueno, nos explicaste mucho y largo. Mi pregunta, te la repito, creo que saco la conclusión de que sí puede haber un riesgo de enfrentamientos en Bolivia. Bueno, es que no te puedo decir exactamente... O sea, riesgo hay, ¿no es cierto?, en la medida en que sigan sumándose los motivos de descontento, hay el riesgo. Lo que no quisiera es ser el pájaro agorero que diga que... Porque eso parece una amenaza y luego además se interpreta como una amenaza. Estoy hablando de pronósticos, no de planes para actuar violentamente, por supuesto. Por suerte, todos los bolivianos han dicho que quieren actuar pacíficamente. Ese es un piso del que no tenemos que movernos y eso es positivo. Sin embargo, les digo, si no hay un régimen social, ¿no es cierto?, en el que las reglas sean para todos y todos sientan que cuando hay cambios en las reglas se debe a razones consensuadas, discutidas, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, la violencia se incrementa. Gracias, Fernando. Ricardo Paz, le hago la misma pregunta que le hice al comienzo a Fernando, por favor. ¿Usted cómo se identifica? ¿Oficialista, opositor, ninguno de los dos? ¿Me escuchas, Ricardo? Sí, sí, le escuché, le dije que me identifico como opositor. Ah, es que no lo escuchamos nosotros, como opositor. ¿Qué lo define como opositor? Perdón, no, no, no está pasando el audio, hay algún problema técnico. Sí, ¿qué lo define como opositor? Ah, a mí me define como opositor porque tengo discrepancias fundamentales con la forma de concebir la política y la organización del Estado, la economía, las cuestiones sociales, con el movimiento al socialismo. Yo desde el primer día he pensado que este era un proyecto neopopulista, con características mesiánicas, de culto a la personalidad, sin un proyecto político, sin un programa de gobierno claro, con el solo afán de mantenerse indefinidamente en el poder y que han tenido la suerte de recibir una gran bonanza económica, lo que les ha permitido mantenerse en el poder por tanto tiempo. Gracias. Usted compartió un video y un tuit donde explica su posición con respecto a estas elecciones primarias. Le pido, por favor, que lo haga en vivo para el país. Uy, caramba. Voy a tener que... no me dijeron que esté preparado para esto, pero... No me va a decir que cuando grabó tenía un teleprompter. No, 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 no. Ah, ¿quiere que yo le repita lo que digo en el video? Sí, 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 eso que. Ah, yo pensé que quería que lo reproduzco. No, 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 no. Lo que yo digo claramente es que la aprobación de la nueva ley de organizaciones políticas que está en actual tratamiento en la Asamblea Legislativa está siendo absolutamente instrumentalizada de manera que las elecciones primarias que está planteando ahora el MAS. Yo cuando la escuchaba a la Presidenta de la Cámara de Diputados no podía menos que sonreírme porque yo durante años, casi seis, siete años, vengo promoviendo las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Muchas veces, Luis, en este mismo programa con usted, Jimena, he editado conferencias, he escrito columnas, etcétera, sobre eso, y el MAS tenía una resistencia total sobre el tema de las primarias. Ahora la acogen porque les resulta útil en este momento para cumplir desde mi punto de vista tres objetivos. El primero de ellos, lograr la habilitación de su binomio Evo Morales-Álvaro García Linera mediante el mecanismo este de las elecciones primarias vinculantes. ¿Por qué? Se preguntará la gente. Porque una vez que el Tribunal Supremo Electoral inscriba la candidatura de este binomio para las primarias, automáticamente estará desconociendo la soberanía popular que se expresó en las urnas el 21 de febrero del año 2016. Es decir, quedará sellado el desconocimiento del 21-F. Ellos creen que de esta manera pueden enfrentar mejor la creciente movilización ciudadana en defensa del 21-F y de la soberanía popular. El segundo objetivo que ellos están buscando es electoralizar desde ahora el país. De tal manera que puedan esconder con la electoralización los gravísimos problemas de gestión, de corrupción, de escándalos cotidianos que estamos viviendo. Ellos creen que con la lógica electoral podrán evitar que la agenda mediática del país se centre en esos temas que son tan difíciles para ellos. Y finalmente, un elemento que me parece crucial, importantísimo. Pretenden con esta aceleración de los tiempos electorales frustrar cualquier intento de unidad de las fuerzas democráticas de oposición. Dado que las alianzas políticas deben inscribirse en menos de tres meses, a partir de ahora, en dos meses y medio, más o menos a mediados de noviembre tienen que estar listas alianzas y candidatos, ellos suponen que este apretado tiempo va a evitar los esfuerzos de la unidad. Entonces, es una movida política esto de las primarias que pretende matar tres pájaros de un tiro. Habilitar el binomio del más, electoralizar el país y tapar los escándalos y tercero, evitar la unidad de la oposición, que no va a tener tiempo para construir una alianza hasta mediados de noviembre y definir un candidato. Entonces, ellos están intentando de esta manera instrumentalizar, como le digo, un instituto electoral que es positivo. Las primarias son un instituto electoral moderno que se está aplicando ya casi en todos los países del mundo, pero ellos lo están instrumentalizando, además de mala manera, como ha explicado la Presidenta de la Cámara de Diputados, que parece que no conoce mucho tampoco del tema, no lo ha podido explicar muy bien. Pero, por ejemplo, están planteando que las primarias sean cerradas. Todo el mundo está abandonando, ese es el modelo norteamericano. El modelo norteamericano son primarias cerradas que hacen el Partido Demócrata y el Partido Republicano. No, lo moderno es lo que hacen en la Argentina. Permítame, en Estados Unidos, ¿una persona puede votar en las primarias demócratas y en las republicanas? No, no, justamente el modelo americano es el que están adoptando acá, que está muy desfasado y es muy añejo, que ha sido desplazado en el mundo. ¿En otros países podrían participar, por ejemplo, alguien en la primaria del MAS y las de Demócratas? No, no, pero lo importante es, por ejemplo, en la Argentina, donde hay las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, allí la gente va el mismo día a votar, pero es toda la ciudadanía, es toda la gente, porque todos los ciudadanos tienen derecho a votar en el partido que quieran votar sin estar inscritos en ese partido. Imagínese, aquí en Bolivia, en cualquier encuesta que usted haga, Jimena, va a ver que ni siquiera el 10% del padrón electoral están inscritos en los partidos políticos. Permítame, para que quede claro, permítame. El 90% va a estar excluido de las primarias. Para que quede claro, entonces, por ejemplo, Jimena Dantelo podría ir a votar, pero solo por un partido, sin necesidad de estar inscrita, ¿cómo garantiza que solamente se vote en una elección? Son simultáneas, justamente, son el mismo día, son primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Pero el día me puede alcanzar para votar en tres. Como el Tribunal Electoral controla a todos los partidos, está controlando todo con un solo sistema, con un solo recuento de votos, usted no podría votar para dos partidos diferentes. Ah, ok. Bueno, y la ventaja ahí es que no se identifica, no obliga registro. Efectivamente, lo que hace es ampliar el universo de participación, porque si usted hace solamente con el registro partidario, deja afuera al 90% de la población. En estas primarias que está diseñando el MAS para enero del próximo año, va a participar el 10% de la población, el 90% no va a participar. Le hago una pregunta difícil. ¿Usted en cuál votaría? ¿Perdón? ¿En cuál votaría usted? ¿En cuáles primarias? Mire, yo en este momento estoy en la posición de que primero se tiene que resolver el tema del respeto al 21 de febrero y a la soberanía popular expresada el 21 de febrero del 2016. Antes de eso, no estoy dispuesto a asumir ningún tipo de debate ni de discusión, porque lo primero es lo primero. Debe quedar claro que Evo Morales y García Linera no pueden ser candidatos en la próxima elección, ni primaria, ni general, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso lo ha definido el pueblo soberano en las urnas el 21 de febrero del 2016. La Presidenta de la Cámara de Diputados decía hace un momento, no, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que sí puede. No, señor, el Tribunal Constitucional ha actuado sin jurisdicción ni competencia. El Tribunal Constitucional no tiene atribución para reformar la Constitución. Y como la misma Presidenta de la Cámara ha dicho hace un momento, ellos han declarado inaplicable partes del artículo 168 y otros tres artículos más de la Constitución. Ellos no pueden declarar inaplicable nada, no pueden reformar la Constitución, no pueden mutilar la Constitución, ellos eran guardianes de la Constitución. Permítame, quiero mostrar lo que dijo Rubén Costa, porque le quiero preguntar a Ricardo Paz si está de acuerdo con eso. Pero una cosa sí, a primaria tiene imperio. A primaria tiene que ir lo que la Constitución lo permite. A las primarias tienen que ir los que no están vetados por el pueblo y por un referéndum. Y lo primero que debemos hacer para que no nos desconcentren y nos distraigan es eso, asumir esa defensa del 21 de febrero. Le pregunto Ricardo, ¿usted está de acuerdo con que si va Evo a primarias la oposición no haga primarias? No, completamente, completamente. Uno no puede conectar este tipo de maniobra, de ardit, de su terfugio, que está planteando el MAS para habilitar a sus candidatos a través de un instituto electoral como son las primarias. No se puede admitir aquello. Lo primero es lo primero. El 21 de febrero se debe respetar. Permítame, por favor, Ricardo, ¿qué pasa si, como usted dice, el MAS hace primarias con Evo Morales y la oposición no? ¿La oposición se queda sin candidatos? ¿No habría elecciones? Yo creo que esa posibilidad no existe. No existe la posibilidad de que el MAS pueda imponer que Evo Morales y García Linera sean candidatos en esta elección. Me parece que eso no va a suceder, no lo va a permitir el pueblo. Tengo una levísima esperanza, realmente muy, muy pequeña, de que el Tribunal Supremo Electoral no los inscriba. Pero inclusive, así los inscribiera el Tribunal Supremo Electoral, violentando la voluntad del pueblo de un proceso que ellos mismos han administrado. Pero si así fuera, el pueblo no lo va a permitir, Jiménez. Ahora le pregunto, ese escenario, el que usted ha dicho, el Tribunal Supremo Electoral los inscribe. Ellos son candidatos. La oposición no hizo primarias, por lo tanto, no habilitó candidatos. ¿Qué pasaría? Yo creo que es, como le digo, un escenario improbable. Me da la impresión, yo no puedo decir imposible porque en la vida no hay nada imposible, ¿verdad? Pero es muy improbable ese escenario. No me imagino qué podría pasar en ese escenario. No tengo palabras para definir. Permítame, por favor. Me parece que no. Permítame. Fernando, ¿ese escenario es posible o no? Bueno, yo creo que es el más posible. Si siguen al Consejo del Estado. Entonces discrepan mucho. Esto es muy importante, permítame, para la gente que nos está viendo. La oposición no es una oposición. Fernando dice, me defino como un opositor moderado. Ricardo dice, me defino como opositor. Ambos se definen como opositores, pero vean lo diferentes que ven las cosas, ¿no? Ricardo Paz dice que ve muy improbable que Evo vaya a ser candidato. Y Fernando Molina dice que es lo más probable. Fernando, ¿por qué? Porque el tribunal lo va a inscribir a Evo Morales con el argumento de que no puede entrar en una crisis de poder con el Tribunal Constitucional. Entonces lo que va a ocurrir es que Evo Morales va a ir a primarias y además va a ir a la candidatura, que es finalmente lo que interesa. Entonces, ¿ahí qué hace la oposición? Yo comparto con la oposición la indignación porque eso ocurra. Comparto el criterio de que es ilegítimo que lo haga, etc. Pero lo que yo no estoy de acuerdo con la teoría de Ricardo, ya se lo he dicho hace mucho tiempo, de que frente a eso se deba animar, digamos, a una abstención o a un rechazo al subterfugio, etc. Lo que ha dicho ahora, ¿no? Yo considero que ese sería un error histórico de la oposición. Yo creo que la oposición, denunciando el carácter que tendría esta postulación, debe de todas maneras tener sus propios candidatos porque se va a definir una asamblea legislativa y se va además a poner en posibilidad, en la balanza, el chance que tenemos, ¿no es cierto?, de lograr alternancia de manera pacífica, que sería una victoria de un líder opositor sobre Evo Morales. Eso no lo veo como imposible. Considero que... Ahora, Fernando, quiero preguntar algo, por favor. Fernando. Perdón. Lo que dice Ricardo, que la oposición no se presente, aparentemente es poco creativo, creo que ya ocurrió eso en Venezuela, ¿no? Quiero decir algo al respecto, pero a mí me parece que sería un error histórico. ¿Pero ocurrió en Venezuela eso mismo? Claro, ocurrió en Venezuela, ha ocurrido ahora, ahora con mayor justificativo... Y la oposición venezolana, ¿se felicita o lamenta no haberse presentado? Bueno, depende de la posición, ¿no? Hay posiciones que son más moderadas, que dicen que se debería haber presentado la oposición, otras que son más radicales, que creen que lo han hecho bien. En todo caso, hay una experiencia previa que es más parecida a la situación de Bolivia actual, que es cuando la oposición decide no terciar con Chávez y le deja a la Asamblea Legislativa completamente a las fuerzas del oficialismo, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones, en la medida en que no hay mecanismos extraparlamentarios que no sean violentos, que tengan capacidad de resolución política nacional, son muy peligrosos y son errados, a mi juicio, en el momento en el que estamos en el país. Yo creo que hay todavía opciones para aprovechar y para explorar, inclusive en condiciones de mayor represión, de autoritarismo, de autocracia inclusive, ciertos grupos de izquierda planteaban la lucha parlamentaria como un mecanismo de potenciamiento y de fortalecimiento de sus propias posiciones. Entonces, romper completamente con la posibilidad de resolver esto a través de las elecciones me parece un error. Bueno, antes de que Ricardo nos diga su palabra, quiero darle chance a la gente que nos escribe. Vámonos, por favor, con Soberano. Vamos con Soberano, por favor. Con el auspicio de Boliviana de Aviación, presentamos... El Soberano. Yo siento yo. Desde Cochabamba. ¿Cuánta falta de equilibrio e imparcialidad? Opositores queriendo imponer su visión. Esto es violencia sutil. Te prepara en plan de gobierno, dice. Buenas noches. Las primarias es un pretexto. Seguramente ganar el MAS es grave. Estamos a un paso de ser otra Venezuela. Desde Cochabamba nos escriben... El señor Ricardo Paz, tanto que critica al MAS, como era su partido con DEPA, según... ¿Cómo era su partido con DEPA? Según Disque Popular se alió con el partido del dictador Banzer, o se olvidó que su partido terminó como corrupto, o no fue un fracaso. Y les recuerdo que no todo el pueblo boliviano votó por el no. Y ustedes se atribuyen en nombre de todo el pueblo boliviano. No confundan al pueblo, nos dicen... Desde Sucre, que nos escribe Edwin Gutiérrez, considero que la oposición tenía 12 años para realizar alianzas, promover candidatos. Es claro que solamente buscan oportunismos políticos. Mientras el partido del MAS es firme en sus decisiones políticas, a la larga el pueblo decidirá con su voto. Desde Oruro, Hugo. La ley es una provocación al pueblo. Yo voté por el sí, el 21F, pero respeté el voto mayoritario del no. Ahora me preocupa y me causa sospecha tanta angustia de poder del gobierno. Hoy mi voto será en contra de el MAS. Dicen... Los que dijimos no, no permitiremos que Evo se repostule. Buenas noches, Jimena. A mi punto de vista, que si el MAS se postula, ¿por qué hay temor en los opositores si ganó el no? ¿Por qué hay temor en los opositores si ganó el no? ¿No creen que vuelva a perder el MAS o cuál es el temor? Desde Tarija, qué mal, Jimena, que no respeten la constitución política del Estado. Bolivia dijo no. Ricardo, es poco creativo eso de decir no nos presentamos, es decir, ya se hizo. Jimena, primero deseo aclarar muy amablemente, no pongan palabras en mi boca, ni Fernando ni usted. Yo no he dicho en ningún momento que la oposición no debe presentarse. He dicho que para mí lo más probable es que Evo Morales y Álvaro García Linera no vayan a ser candidatos. No van a ser candidatos por voluntad del pueblo. El pueblo no se los va a permitir. Ahora bien, si eso sucede, en el improbable caso, desde mi punto de vista, de que aquello suceda y que contra toda la movilización ciudadana y contra toda la voluntad del pueblo, el Tribunal Supremo lo inscribe y suceda aquello, yo creo que en ese momento debemos tener ese debate. No en este momento. El debate que plantea hoy día Fernando es un debate desde mi punto de vista absolutamente apresurado. No hay que debatir sobre supuestos. Ahora, ahorita lo primero es lo primero. Lo primero es la defensa del 21 de febrero y el respeto a la soberanía popular. Eso es lo que está en pie. No está en pie en este momento discutir si hay que ir a las elecciones, si no hay que ir a las elecciones, si hay que construir una alianza, si hay que hacer una mesa de unidad, si hay que repetir la experiencia de Venezuela, si no hay que repetirla. Ese es un debate que se lo tendrá en el momento en que las cosas sucedan. En este momento es la hora de la defensa del 21 de febrero, la hora de la defensa de la soberanía del pueblo expresada en las urnas. Muy bien, gracias Ricardo por estar en No Mentirás. Siempre valioso realmente lo que nos dicen. Y lamentamos de verdad que los analistas identificados con el MAS no acepten estar en este tipo de encuentros. Le agradezco Ricardo su presencia. Y yo le pido 30 segundos para decirle nada más que es muy natural que en la oposición no sea la oposición y sean las oposiciones. Por definición, la oposición son las oposiciones. Es heterogénea y tiene una variedad de criterios. Los que tienen la obligación de tener una sola oposición son el oficialismo. Las oposiciones casi como que en democracia tienen la obligación de tener posiciones diversas. Muy bien, muchas gracias. Fernando Molina, muchas gracias como siempre. Gracias, Jimena. Yo querría decir una cosita, si me permites. Adelante. Creo que lo de las primarias hace que mi posición, que evidentemente era apresurada ayer, ya no lo sea, ¿no? Ya hay que decidir porque la oposición, si quiere participar en las elecciones, tiene que participar en las primarias. Y eso es dentro de dos meses. Te pregunto, vos me pediste un segundo y yo te pido otro. ¿Hay una impresión en algunos sectores de que la oposición esconde su falta de liderazgos nítidos, su falta de plan de gobierno en el 21F? Es decir, todo es 21F. ¿Compartís algo de eso? No, yo creo que es más fácil postergar las decisiones dolorosas. Eso nos pasa a todos, ¿no? Y lo que están haciendo las primarias es adelantar las decisiones dolorosas. Evidentemente porque le conviene al MAS. Y eso es lo que he dicho, altera la neutralidad electoral. Pero las decisiones se tienen que tomar. Carlos Mesa tiene que decidir si va a ir o no va a ir. La oposición tiene que decidir si logra la unidad o no la logra. Y lo debe hacer contra el reloj, ¿no? Porque así lo ha planteado esta ley que seguramente se va a aprobar. Si esto fuera un ajedrez, ¿esto es una buena jugada del MAS? Sí, es una buena jugada del MAS porque sobre todo pone jaque a mesa, me parece. O sea, lo pone en la obligación de responder antes de lo que él hubiera preferido. Muchas gracias. Buenas noches.